Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Castro. Para empezar, quiero agradecer a Luis Ángel por darme la oportunidad de expresarme a través de esta plataforma que posteriormente será colgada y vista por las personas que le siguen y también por las que me siguen también, que gusto. Voy a hablar de un tema que a mí me encanta, que lo practico desde hace cinco años ya. Creo que todos los días, 24-7, entonces me hará muy fácil poder expresarles lo que es. Y este tema es Hoponopono. Quiero decirles que lo que digo aquí realmente es basado en mi experiencia personal, en lo que he hecho, en lo que he practicado y obviamente en lo que he interiorizado, he leído y he podido tener conocimiento. Es mi experiencia. Entonces, voy a empezar con algo muy simple como, ¿qué es Hoponopono? La primera vez que lo escuché, no lo podía ni pronunciar, literalmente. Como sé que les pasa a muchas personas, es Hoponop, ¿qué? Pero realmente se te hace luego muy familiar, más aún cuando lo empiezas a practicar. Lo conocí por sincronicidad de la vida, en su momento lo llamé casualidad. Pero fue una hermosa sincronicidad que creo que cuando estás listo, simplemente las cosas llegan a ti. Tú eres el punto de atracción. Y así fue. Llegó un libro en el que vi Hoponopono con cuatro palabras. Decía como que, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Estas palabras son sanadoras. Y yo decía, es posible. Sinceramente no lo creí al comienzo. Era como que es muy simple, como para que algo así suceda. Como que tu lógica no lo permite, no permite creer. Antes de que vengas a este, digamos, a esta conciencia. Esta conciencia que empieza a recordar lo que verdaderamente somos, a qué vinimos y que realmente las cosas son fáciles. Entonces decidí confiar. Leí, me atrapó, algo resonó en mí. Y dije, bueno. Y empecé a practicar. Sin saber certeramente qué es. Entonces ahora les digo, Hoponopono es un arte hawaiano. Que data de hace mucho tiempo. Pero realmente quien lo actualizó es Morna Simeona junto con el doctor Hulén. Ellos trajeron acá la técnica sintetizada ya con palabras, bueno, muchos lo divulgan como las cuatro palabras. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. O Mabel Katz también lo hace un poco más simple como gracias, te amo. Lo que quiero decir es que no importa si dices una, dos, tres o las cuatro palabras, cualquiera contienen la oración. Que es lo siento, perdóname por aquello que está en mí que está trayendo esta situación. Entonces, me vas a decir, pero ¿y qué más se hace? Y yo te digo, solo repítelo, repítelo, repítelo. Verbal o mentalmente, pero repítelo. ¿Por qué? Lo repites porque estas son palabras de alta frecuencia y contienen la oración de lo siento, perdóname por aquello que está en mí que está trayendo esta situación. Al tú repetir esto, simplemente te estás haciendo responsable, no culpable. Responsabilidad es decir, yo soy dueño de mi vida y tengo la responsabilidad de cambiar y crear mi vida. Y culpabilidad es, yo soy víctima de mi vida y no tengo poder sobre las circunstancias que llegan a mí. Entonces, Hoponopono es responsabilidad. Cuando tú te haces responsable, eres creador. Entonces, estas palabras son muy poderosas porque cuando tú decides repetirla, estás diciendo que todo lo que tú estás observando y atrayendo de cierta manera está en ti. Por algo lo estás atrayendo. Tú me vas a decir, hay circunstancias que yo no las quiero atraer y no creo que sea capaz de atraerlas. Y te digo, conscientemente no, pero subconscientemente están ahí. Y qué hace Hoponopono es borrar y limpiar las memorias, traumas, patrones, creencias subconscientes. Eso que tú no sabes que están ahí. Entonces, si tú decides repetir las palabras en cualquier momento, sean momentos de felicidad, momentos de tristeza, de exaltación o de angustia, en cualquier momento tú estás borrando y limpiando. Estas palabras son de alta vibración. Eso quiere decir que en vez de estar pensando en un problema o preocupándote por planear un futuro que no hay, vas a utilizar las palabras y esto crea frecuencia cero. Tú has de haber escuchado que Hoponopono es igual a frecuencia cero. ¿Qué quiere decir? Frecuencia de no pensamiento. Esa frecuencia de no pensamiento atrae la inspiración, es decir, la solución, la respuesta. Es por eso que cuando estás preocupado por algo, simplemente tienes que decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. O en mi caso, yo simplemente repito a veces, gracias, 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 o gracias, te amo. Al estar haciendo eso, estás diciendo, suelto y confío. Divinidad está en ti. Yo no tengo nada que hacer en esta situación. O dame la respuesta para actuar. Pero tú guíame. Es muy diferente actuar mentalmente de qué hago, qué hago, qué hago, pienso, 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 pienso. Y empiezas a crear más problemas. Empiezas a crear disturbios emocionales por cosas que muchas veces ni siquiera pasan. Es por eso que te invito a que si estás viendo este video, te animes. Probablemente nunca hayas escuchado, como yo alguna vez nunca lo había escuchado, pero decidí a creer y aquí estoy. Estoy divulgando, no solo la técnica, porque para quien me conoce, expreso todo lo que es conciencia espiritual, pero creo que me llegó el estar en una frecuencia cero, el guiarme hacia mi camino verdadero, a mi propósito. Yo siempre les digo, el propósito es amarnos a uno mismo. Basado en ese amor, llegamos hacia cualquier destino propicio. Entonces, anímate. El Hoponopono son estas palabras y tú debes haber escuchado que es limpiar, limpiar, borrar, borrar. ¿Por qué? Porque borran las memorias subconscientes. Cuando estés feliz, di gracias, gracias, gracias. No tengas miedo que va a borrar tu felicidad. No, sigues limpiando subconscientemente. Entonces, yo, esté feliz, no esté feliz, esté preocupada, no. Las repito. Pero aún más cuando tengo un problema, entre comillas, porque puedo decir que es una oportunidad de sanación. Repito mil veces. Gracias, 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 gracias. Me aferro a esas palabras y créanme que llega la inspiración con la respuesta. Otra pregunta es, ¿puedo hacer, no sé? Hay varias preguntas con respecto a Hoponopono. ¿Tan solo repito las palabras y ya está? Sí, repítelas. Muchas personas me dicen incrédulas, ¿qué más puedo hacer que solo repito? No, no creo que eso funcione. Y les digo, repítelas. Hazlo, así no creas en un comienzo. Conforme vayas experimentando, vas a seguir creyendo y a seguirlo haciendo. Y ahí no va a haber poder humano que te diga que no lo hagas. El tiempo. ¿Cuánto tiempo dura? No te puedo decir, porque el tiempo, perdón, lo dictaminará conforme tú lo vayas haciendo y comprometiéndote con la técnica y sanación interior. Otra pregunta. ¿Es como pedir un deseo y se cumple? No. Hoponopono es cero expectativas. Es decir, si no tengo trabajo y estoy buscando trabajo, ¿me sirve para encontrar un trabajo? Te sirve, pero no algo específico. Es decir, tenga la intención de de que el trabajo va a llegar a ti. No sabes cómo, no sabes cuándo. Pon la intención al universo. El universo se encarga de los detalles. Entonces, ¿qué es Hoponopono? En vez de preocuparte, ya ahora, fin de mes, ya llega fin de mes, no tengo trabajo, ya ahora estoy trabajando, no di, lo siento, perdóname, gracias, te amo. ¿Qué estás diciendo? Divinidad, en ti confío que va a llegar en mí el trabajo perfecto. Entonces, llegará y tal vez al comienzo no te parezca, pero vas a saber que eso está ahí por algo. Cero expectativas. Por ejemplo, no tengo dinero, necesito dinero. No es una varita mágica, no. Trabaja en ti, limpia en ti, gracias, gracias, gracias. Yo sé que llegará de cualquier manera. Gracias, en eso confío, en ti confío, a mí nada me puede faltar. Gracias, 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 y va a llegar una solución. Tú encárgate de repetir las palabras. Como decía Mabel Katz en un libro, no recuerdo, creo que es un camino más fácil, Dios ya no sabe cómo hacerlo más fácil. Di gracias, 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 y ya está. En mi experiencia, como les decía, comencé haciéndolo no tan constantemente. Era como que a veces lo hacía cuando me acordaba o lo hacía a veces como cuando tenía solo problemas. Pero les puedo decir que hace tres años, dos años, lo he hecho veinticuatro, siete, veinticuatro horas, siete días, bien o mal, y es maravilloso porque empiezo a sanar, empiezas a sanar, empiezas a ver las cosas que no estaban en tu subconsciente y no solo tú, porque te recuerdo que somos uno y si tú sanas esas partecitas, todo tu alrededor sana, sana tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tu alrededor, porque compartimos energía, por algo están en tu vida y lo he experimentado. Yo empecé a sanar y fue como que tac, 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 se iba desbloqueando absolutamente mi familia. Este universo es de expansión, nunca termina, sigo sanando, sigo experimentando, sigo enriqueciéndome, pero con la confianza de que siempre la ayuda está arriba y siempre guía, estoy guiada, porque yo también soy la divinidad, yo soy el universo, yo soy Dios. Como dice Dios, yo les hice a imagen y semejanza y claro, somos su parte de él. Entonces, hay una sola alma, fraccionada y nosotros vemos como individualidades, pero si yo sano, tú sanas. Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti, aunque suene muy trillado, pero es la verdad. Sana, repítelo. Yo también hago muchas técnicas que bueno, podría hablar aquí mucho tiempo, pero desde el vaso de agua, las palabras gatillo, aunque cualquier palabra, insisto, tiene la misma oración. Como tip para que lo hagas, es al comienzo, como tu pensamiento está muy condicionado, está muy, digamos, fortalecido, bien en una energía positiva, negativa o basada en una creencia, es difícil como que moldearlo a que diga algo que encima no cree. yo empecé poniendo alarma en mi reloj cada unas tres veces al día y decía, lo siento, perdóname, gracias, te amo. También lo pongo como fondo de pantalla, cada vez que prendo el celular, pues ahí está la frase, lo siento, perdóname, gracias, te amo. cuando, no sé, cocinas, cuando haces algo en específico en vez de que tu mente esté en el pasado, en el futuro, di gracias, 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 gracias. Cada vez que dices gracias, algo sucede, así tú no lo veas, algo sana. Entonces, ten fe y confianza porque así es. ¿Qué más? ¿Puedo hacer otras preguntas? Ah, bueno, aunque estaba en tips, pongan alarma, háganlo siempre que lo tengan en memoria, escriban en un papelito que tengan en su billetera, tengan en todo lado, si tienen, no sé, donde ponen las fotos, pongan ahí, lo siento, perdóname, gracias, te amo, en la computadora, lo siento, perdóname, gracias, te amo, donde pueda ver y puedan recordar todo el tiempo. Ahora, no me hace falta, yo creo que a veces estoy caminando y cuando soy consciente ya he estado repitiendo las palabras, entonces yo lo hago todo el tiempo, inclusive antes de dormir me repito las palabras, pero no ya forzado, simplemente lo hago, entonces es maravilloso porque digo, siempre estoy limpiando. Ahora, cuando lo empiezas a hacer, empiezan a resaltar cosas, es decir, a veces empiezas a encontrar un poco de caos, ¿por qué? porque Hoponopono empieza a limpiar en ti, empieza a limpiar, entonces las cosas para ser transformadas tienen que ser vistas, entonces a veces tienes que observar lo que tantas veces resististe a no ver, entonces escondes, escondes, entonces Hoponopono empieza a limpiar, limpia, limpia, limpia y a veces resaltan problemas, que en su momento lo ves como problemas, pero luego dices, gracias, gracias que se presentó porque ahora pude ver la solución, ahora pude observar de diferente manera y ya lo vi y lo sané, entonces es maravilloso. Cuando dices otra pregunta, ¿puedo hacer Hoponopono por otra persona? Es decir, mi hermano está sufriendo, hazlo por ti, porque si tú sanas, él sana, hazlo por ti, porque si él está en tu vida es porque esa partecita está en ti, entonces todo está en ti, de hecho les voy a decir cómo se hizo famoso, digamos, basado en una experiencia del doctor Hugh Lane que él sanó mediante a un hospital psiquiátrico simplemente viendo los expedientes de cada persona que estaba ahí, viendo su expediente y repitiendo, lo siento, perdón por aquello que está en mi que atrae esta situación. ¿Por qué? Porque todos somos uno, todos somos uno, no estamos separados, entonces si tú sanas, todos sanan, no te desesperes por sanar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a la vecina, a la amiga, no, todo está en ti, todo está en ti, entonces si tú te responsabilizas por tu felicidad, te estás dando el mayor regalo a todos los que están a tu alrededor. de hecho, si yo no hubiese tomado este camino, muchas personas no estuviesen en contacto conmigo y yo no pudiera tal vez entregarles algo que he aprendido y ellas me entregan también algo a mí, es maravilloso. Entonces, les puedo decir que basado en mi experiencia y que obviamente no miento, es fascinante. les recomiendo a Mabel Katz, siempre que puedo decir Mabel Katz, vean sus videos en YouTube, sus libros, igual el libro de Joey Vitale, Frecuencia Cero, lo que sea que resuene en ustedes va a estar bien. Espero que les guste lo que dije, realmente fue algo nada preparado, si no realmente decidí sentarme aquí y que salga lo que tenga que salir, es decir, la inspiración si tú estás viendo aquí supongo que este mensaje es para ti precisamente, así como el libro que llegó a mí fue mi momento. Entonces, bueno, estoy como Priscila Castro en mis redes y gracias a Luis Ángel y todo el éxito, bendiciones y espero verlos muy pronto.